Gonzalo Garabalo Ya cuando le cuento a mi sobrino que Gonzalo y San José son amigos míos Corro al espejito del otro visor y aquí me encuentro a Florencia Moyano Ella constantemente... Ella se baila todo, todo, todo... ¿Vieron lo que hace? El otro visor... Estefanía Oterán Esa es una genia Es como que tiene... ¿Qué son los demoníacos? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No un asunto! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Todo igual que tuve la pena! ¡Vamos a ver! ¡Que nos gustó! ¡Garré! ¡No! Como hicieron las entrenadoras que miraban maravilladas y querían ser como ellas. Boxear. Luchar. Relator. Bien, pues, en un fútbol tanto, pues, señorita, ¿tienes algo para decir al que te competí? ¡Ahora! Lo que tú querías ver. El campeón de vestida, la vida Les voy a contar una intimidad que yo veranié 7 años seguidos acá con mis papás así que es un orgullo estar acá, he pasado por este teatro Che, estoy muy cansado, no jodas esto, no sé si, no bailesito, tuve que jugar dos veces Buenas noches, ¿cómo lo estás pasando? Me encanta, me encanta, me encanta esto Pero además, ya vamos a tocar Vengo ahora que hagamos una batalla de sonidos, ¿tienen ganas? ¡Sí! Sigue bailando, sigue bailando a mi ojai Hasta detrás de mi pantalonda Vamos pegando como... ¡Sí! 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 ¡Gracias por ver el video!